Sabemos para quién tiene que ser, por favor, una para la tribune, Rain se quiere ir con broche de oro, quiere sentenciar, Rain quiere decir quién será el campeón, presiona sobre V2K, se tiene que geliar, logra ingresar uno de los first side, va acá al suelo, Lil Boy tiene más cosas, ¿de dónde pegó Lil Boy? Por el amor de Dios, V2K tiene todavía cobertura de hierro, viene uno de los jugadores, es macalada más y nada menos que un MP, quiere decir quién va a ser el campeón, la gente de Rain, Lil Boy se quedaba como operador sniper, va a recargar la M4, ya la tiene, baterías nuevas, Becker con una de todo, buen trabajo del ex player de Lupe Sport, frenando en seco al equipo de Rain, que salió a buscar las kilcitas y no a meterse en zona. Y me voy, me voy peleando, dice Rain, y esa batalla a Inco, cuidado ahí porque puede ser juez en lo que es la última partida, le estallaban el vehículo a Becker, no, era V2K, finalmente Becker me va a quedar operativo para Inco, pero queda totalmente solo y fuera de zona. Becker contra Caio, Becker contra Caio, está lanzando teledades, lo detectó, no hay reacción por parte de Caio, la confirmación está. Sí, Lupe Sport, campeón de la Master League, se acabó el torneo, y ahora es la última partida, guardamos el cierre para llenar lo que ha sido este último de los mapas, aquí está el campeón. Temporada 15, temporada 17. No sé en realidad qué número es, pero son muchas Master League, muchachos. Está surtando y no sé, me parece que Tami se despide Intense, no sé si va de Garzona, Toyko, Laneta, hacia adelante, quieren romper las filas de atrás. Vamos a ver, Lupe vs Ryze, vamos Ryze, vamos Ryze, voy a ustedes, caray. Lo va a tratar de frontear a Mid, atención porque Lupe se cae, atención porque Lupe se cae, frata los números, frata los números, por el amor de Dios, frata los números porque todavía tiene chances y logran superar esta barrera, van a ser campeones o no. Madre mía, saludado por campeona, por si Lupe se campeona, se levanta, se levanta, se levanta, se levanta, tiene First Eye, ahora sí, momento de fronteo por parte de Lupe y Portoico, hace lo trabajo de primeros auxilios, quieren ir sobrado, no, le basta solo por un punto, Lupe con un pixel de vida, supera a Lupe y Porto, ahora sí, más campeón que nunca, la gran L se luce derribando. Es que Lupe está on fire, Lupe quiere ganar este torneo y por eso está jugando de esa manera, chicos, no vamos a ver un Lupe regalándose y jugando de que suavecito. Pajecín, ese man se puso Pajecín por una razón, ¿no? Por una razón se puso Pajecín ese man. Es grande, Lups, pero ¿qué son los seguidores? Un número al lado de tu nombre, esos son los seguidores, acá, acá está el Rain, acá está el Rain para la TAM, y si tenemos que bajar al campeón, lo vamos a bajar, dale Rain, despedite con esta, una semana complicada para la gente. No porque quien tenga el cupo ni nada, sino porque una pelea entre amigos siempre es algo feo, ¿eh? Siempre es algo feo. Así que vamos, Rain. ¿Qué? ¿Una pelea contra mí? A mí sí me gustaría, le intoxicó más que herdiante luego contra quien sea que yo vaya, va a jugar. Hace buen impacto, tiene que ser la última para Rain, que se quiere despedir así de su gente, de su público, Nico, 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 que ve con el piqueo, vamos a ver si lo hace el extraño de la 9Z, lo tienen a Toico totalmente ensangrentado, Toico se va para el suelo. Ahora sí se va a Luz, pero sí, sí consiguieron muy buenos puntos, sí la ganaron. Y Gigi para Rain, ¿eh? Gigi's. Vamos a ver la tabla, chicos. Vamos a ver la tabla. Oh, ok, ahí está. Knights, recuérdense que no jugó, chicos, por eso no están viendo puntos ahí, ¿no? Pero Crown va a perder ese spot, ya no va a jugar en la Master League, creo. Los incidentes de seguridad cuentan una historia, cuentan una historia sobre actividades. No mames, yo que quería ver la tabla, loco. Y yo que quería ver la tabla, chicos, ¿eh? Y nos vamos a tener que comer un anuncio de 30, de 35 segundos. Nah, no mames, ya ustedes saben quién ganaron, chicos, porque este video lo voy a subir, pero mucho después. Pero nada, Gigi's para Loops, obviamente fueron los campeones, me hubiese gustado ver la tabla de apuntos, pero la voy a ver en Instagram como quiera, igual que ustedes. Nos veremos ya en la próxima edición, si viene solamente a ver la Master, o si no. Recuerden que hay más torneos, chicos, hay más competitivo. Nos veremos pronto.